Plataforma Sin Fronteras Punto Media Estamos una vez más con ustedes para compartir nuestros diálogos de esperanza en la construcción de otro mundo posible, el reino de Dios según Jesucristo, para que todos los pueblos tengan vida y vida en abundancia. Y hoy queremos continuar nuestros diálogos también con la cuestión de las luchas de los pueblos indígenas en el cuidado de la casa común, del trabajo, de las organizaciones, de sus luchas, dificultades y desafíos que enfrentan todavía hoy delante de las amenazas de la economía, del sistema, y que a veces no da la posibilidad de que todos puedan ejercer su dignidad para ser personas con todos los valores con los cuales Dios nos ha puesto en este mundo. Y hoy, continuando nuestro diálogo, tenemos la dicha de tener con nosotros a Stephanie Xinguangue, que es la vicepresidenta de la Federación de las Organizaciones Indígenas del NAPO, creo que así es, POIN, para compartir un poco la experiencia que estas mujeres están llevando adelante como pueblo indígena para superar todas las dificultades y las luchas y amenazas que por ahí viven en esta parte de la Amazonía y que creo que es un testimonio muy bonito del Evangelio de alguien que cree que otro mundo es posible, otra forma de vivir en el respeto del cuidado de la casa común. Bienvenida Fanny en esta tarde con nosotros. Muchas gracias a todos. Primeramente el idioma halichishi, halichishi tuku irikukuna uyaukuna, gustuko shiwaunikangunawa, kai kaiachishikai. Bueno, mi nombre es Fanny Xinguango, con gusto. Muchas gracias por la invitación que me han hecho en esta tarde para estar con ustedes. Bueno, me gustaría un poco al iniciar pues comentarles que soy vicepresidenta de la organización POIN. Recientemente nosotros estamos dirigiendo esta organización, somos nuevos, ya estamos llevando un año y medio y hemos tenido algunas dificultades, más que todo con todo lo que está sucediendo en la actualidad. Y uno de los trabajos que hemos iniciado es también la reforma del estatuto de nuestra organización. Y por eso yo le comentaba un poco hace rato antes de la entrevista, pues de que tenemos como FOIN, antes pues nosotros le hemos puesto Descifrando Federación de Organizaciones Indígenas del NAPO. Pero en esta ocasión pues nosotros somos ya, con la nueva reforma, NAPO, Runa, Kuna, Musku y FOIN. Así se llama ahora nuestra organización. No hemos dejado de, no hemos eliminado FOIN. Seguimos siendo FOIN, pero sin Descifrarlo. Y esta organización pues estamos en las provincias de, en la provincia de NAPO, pero en los tres cantones, Archidona, Tena y Carlos Julio Aracenena Tola. Comentarles también de que estamos con más de 145 comunidades legales, en este caso quiero decir jurídicos, y más de 100 comunidades que aún ellos están en el proceso normalmente. Esto quiero decir es de que tienen esta dificultad de legalizar ahora con esto de la Subsecretaría de Pueblos y Nacionalidades. Esa es la situación en la que estamos en primera instancia. No sé, algo más que quieran saber para yo poderles seguir comentando. Muy bien. ¿Desde cuándo ustedes han empezado a organizarse como comunidades indígenas en la defensa del territorio, de la lucha por la vida, por la cultura y los derechos? ¿Desde hace cuánto tiempo ustedes ya están en esta lucha? Creo que solamente viéndome a mí misma, ustedes podrán darse cuenta de que somos un legado. Ya nuestros antepasados, nuestros abuelos, iniciaron desde hace muchos años atrás con esta defensa, con este trabajo tan duro de que se reconozca primeramente en nuestro idioma, que es el quichua, y hemos transcurrido en todo este tiempo de que se haya inmerso en la educación, que es ahora en el Ecuador, que se tiene en algunos lugares. Todavía mantenemos esto de las escuelas, colegios interculturales, donde todavía nuestros niños están ahí, y queremos que esto siga, que siga adelante, y estamos defendiendo, y estamos tratando de que nuestro idioma no se desaparezca. Y el trabajo de la organización ha sido esa, y nosotros, como le indico, somos ese legado. Ese legado que quisiera comentarles también, que en esta oportunidad, también la lucha de las mujeres, estamos como mujeres tres dirigentes dentro de la organización, y estamos ahí dando ese trabajo, ese esfuerzo, y además de fuera de lo que es nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra alimentación, nuestros conocimientos son las que nosotros defendemos, y ahí viene todo lo que es lo que hace rato usted un poco me comentaba, el buen vivir, nuestra casa común, el que es nuestra selva. Esa es la defensa que tenemos igual, años tras años, y que hoy en día tenemos tanta dificultad, tanta amenaza, tanta problemática que tenemos en nuestras comunidades, y que hoy las mujeres nos hemos parado fuerte, que estamos como mujeres también recibiendo ese impacto tan duro en nuestras familias, y es muy doloroso, es muy penoso. Hoy en día nosotros estamos en pie de lucha, y como organización nosotros hemos venido desde la organización, defendiendo en la parte legal, hemos estado en audiencias, tras audiencias en defensa de nuestra naturaleza, hemos hecho este tipo de comunicación a nivel nacional, a nivel internacional, hemos puesto nuestras voces, ¿para qué? Para que las autoridades, para que gente que ame la naturaleza, estén con nosotros ahora. Ahora mismo estamos con una dificultad tan inmensa, compañero, que no tenemos agua en las comunidades, hay demasiada sequía, y esto no es solamente el problema de que sea por naturaleza, de que nuestro Señor Dios nos dé, sino es por la misma situación del ser humano, que hay una parte del ser humano que son tan inconscientes, de que llegan a la Amazonía, de que llegan a nuestras tierras, a destruir nuestra naturaleza. Y esto es la gran minería que se viene dando ya, y que afecta mucho en la parte social, en la parte cultural, en la parte organizativa, en nuestra alimentación y en nuestra forma de vivir. Y estas amenazas que nos hacen, pues nos hacen poner también de frente con más fuerza para poder defenderlas. ¿Qué no se puede decir que en nuestra vida, en nuestra Amazonía, donde vivíamos con tanta tranquilidad, hoy no la podemos tener eso? Ahora nuestras mujeres corren el peligro de irse a las chakras y desaparecerse. Se imaginara todo ese dolor que causan las familias, y de que los productos de nuestras chakras ya no son los mismos, porque ya están contaminadas. En la parte de salud, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, están siendo afectados, porque ya el agua, los ríos están contaminados. Entonces, estamos recibiendo tanta, tanta problemática en nuestra provincia, en nuestras comunidades. ¿Y qué no decir en la parte organizativa? Vienen y nos dividen a dirigentes, los compran. ¿Por qué? Porque reina la parte de la economía, reina la parte del dinero, que ellos tienen más fuerza con eso. Pero ahí estamos luchando, compañeros, ahí estamos tratando de que esta situación, pues, no se vaya dando más adelante, no se desarrolle en ellos, más bien nosotros tener esa fuerza de que se elimine, de que se erradique desde aquí, tratando nosotros de defender nuestra tierra. Porque hay un poco, no lo sé cómo, es un poco la realidad que usted está viviendo, de lo que usted está compartiendo, que sí, hay algunos, que sé, hay muchos grupos, que defienden la naturaleza, la casa común, la tierra, el territorio. Por otra parte, también hay la presencia de estas empresas, la minería ilegal, y que para algunos dicen que esto es desarrollo, que ayuda, que hay plata, pero destruye la vida. Entonces, creo que también ustedes viven un poco este conflicto, de algunos que sí, quieren que se explote la minería, pero destruye la vida de todos. ¿Está? Sí, este, hay esta parte un poco comentarle, de que normalmente en nuestras comunidades, sí, hay comunidades en las que han permitido, pero no se dan cuenta de que a lo mejor si es en la cabecera de un río, este, este, este río está bajando, y que viven más personas, que viven más comunidades bajando el río, y no se dan cuenta de la afectación que están haciendo estas personas, sin estar involucrados en el trabajo de la minería. Entonces, eso es muchas veces acá en Napo, el llamado que se hace a nuestras comunidades, es mucho más difícil trabajar con comunidades o territorios donde son individuales, en este caso, donde no son tierras comunitarias. Ya, entonces, esa es un poco de la parte de la dificultad que se tiene, y que mucha gente que tiene tierras individuales, que tiene en sus escrituras, pues lo dicen, pues yo soy el dueño de este lugar, y lo vendo, y entra la minería ilegal, o la minería legal se dice, pero nosotros conocemos de que no, ninguno tiene la legalidad, y si vienen y llegan, nunca han consultado ni a la organización, ni a la misma gente de la comunidad. Entonces, hay situaciones, hay situaciones que hay que pensar y hay que analizar mucho también, de que no es que la gente quiere, muchas veces son engañados, son engañados, y que luego con el tiempo se dan cuenta de que solamente han tenido destrucción, porque no tienen dónde hacer sus chakras, donde no tienen esa misma facilidad de que el agua esté limpia, sus peces, porque nosotros nos alimentamos mucho de los peces del río, y que no son las mismas cosas de antes, hasta muchos nos han comentado, cuando nosotros recorremos como dirigentes por las comunidades, compañeras, y el pez que comemos ya no es lo mismo, ya no tiene el mismo sabor, ya huele a gasolina, huele a otro, o no sé, no tiene ni sabor, entonces, ¿qué estamos pensando en eso? Entonces, esas son las realidades que estamos pasando. Y de todas estas luchas que ustedes llevan adelante, desde hace tiempo, también en audiencias para denunciar todas esas amenazas, ¿hay por parte de las autoridades una respuesta, o son indiferentes al problema que ustedes están viviendo? Mire, nosotros hemos hecho como organización el llamado más grande a todas las instituciones, aquí, que son las juntas parroquiales, el municipio, el consejo provincial, hemos realizado tres asambleas, aquí en la localidad, en donde hemos invitado a estas autoridades, quien son del Ministerio del Ambiente, a todos ellos, para que conozcan también, porque no es que no conozcan, sino que sí saben, y hacen de oídos sordos. Nosotros tenemos algunas resoluciones, tomadas en asamblea, y que ellos deben cumplirlo. Y si yo hablo de que hemos estado en audiencia, hemos ganado acciones de protección, en donde ya el juez ha notificado varias veces de que se cumpla, de que se retiren de aquí la minería, de que se sancione y se suspenda la actividad, pero no lo han hecho caso. Están en lo mismo, y siguen, como quien dice, escondidos, siguen trabajando en las noches, en las madrugadas, y no hay un control. En sí, las autoridades, yo siento, nosotros siempre estamos pensando y viendo, de que están inmersos ellos, y que por eso es que no actúan, sino de otra manera, sería de que nos colaboren, de que nos vean, de que estamos, y la protesta que nosotros hacemos, las voces que nosotros alzamos, no es simplemente para nuestra gente quichua. Acá viven colonos, viven gente de la costa, que han venido a ser parte de acá, de nuestra tierra. Entonces, o sea, estamos abogando por todos, por todos mismos, y no se dan cuenta de esta situación, que a lo mejor, que cuando ya no tengamos nada de agua para tomar, será que a lo mejor, donde ellos también ya no tengan nada, se han de dar cuenta, cuando ya sea demasiado tarde. Y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos, es de que tengamos esa continuidad, de seguir cuidando nuestros bosques, porque a pesar de que, de que nuestra gente, sí hace, cuando hace chacra, sí lo bota el bosque, pero no en esa misma dimensión, ¿ya? No en esa misma cantidad, y no lo remueven tanto, como lo hace la minería. Entonces, esa es la situación, porque a nosotros, nos ponen en el pano de que, sí, ustedes también lo botan, lo hacen eso, pero no es así. Tantos años hemos vivido, hemos sido el pulmón del mundo, y eso es lo que tienen que tomar en cuenta, que nosotros, nuestra gente, milenariamente, a cuidar del bosque. En toda esa lucha de ustedes, ¿cómo es la participación de los jóvenes, de estas comunidades? ¿Ellos están así, metidos en este trabajo, se involucran, o buscan a veces salir, para buscar otros medios, afuera del territorio? A ver, yo podría percibir, las dos formas, desde la organización, tenemos nosotros, un grupo de jóvenes, de las diferentes comunidades, que son parte, de la organización, que se han involucrado, como monitores, monitores comunitarios, quienes hacen el trabajo, de monitorear, todo el trabajo, de la minería, para nosotros conocer, como dirigentes, qué está sucediendo, en sus comunidades. Entonces, estos jóvenes, son los que también, llevan nuestro mensaje, nuestra preocupación, porque compartimos, la información, de una comunidad, a otra comunidad. ¿Esto con qué finalidad? Para que se concienticen, para que muchos más jóvenes, se involucren, al trabajo organizativo. Y gente, podría decir, de la otra parte, de la juventud, que a lo mejor, está viviendo, en la ciudad. Claro, ellos están buscando también, su ingreso, su trabajo, y están inmersos, a este trabajo, que no hace nada, nada bien, para ellos también, porque están, ellos, cuando van al trabajo, de la minería, ellos no se dan cuenta, que están también involucrados, y que la parte, de la, de como ellos, trabajan ahí dentro, están utilizando, materiales tóxicos. Y con, a la larga del tiempo, ellos serán los primeros, que estarán con alguna enfermedad, y que ahora mismo, ahora mismo, en las comunidades, que ni siquiera, están haciendo este trabajo, por la contaminación, de los ríos, cuando consumen el agua, están siendo contaminados, nuestros jóvenes, nuestros niños. eso le comentaba, de que, bajar río abajo, río Napo, verle a estos niños, tan inocentes, botarse al río, estar nadando, nos preocupa mucho, y ellos, no hay como decirles, que no, porque es el único medio, donde están ellos, teniendo su río, sus aguas ahí. ¿Y como participación, de ustedes, mujeres, en esta organización, en esta lucha, hay una aceptación, por parte de todos, que ustedes, como mujeres, están llevando adelante, esta lucha, o también hay un poco, de resistencias? Yo creo que, en este tiempo, de trabajo, que hemos estado realizando, hemos ganado, muchas, muchas mujeres, que se han unido, a nuestro trabajo, y que nos han alentado, desde el lugar, de donde están, y nos sentimos, respaldadas, por ellas, porque, normalmente, la inseguridad, brilla también, para nosotras, como mujeres, y más que todo, que somos la parte, más visible, y estando en la organización, donde, estamos a nivel, de la provincia, entonces, sentimos, nosotras, ese respaldo, de las mujeres, porque, hemos trabajado, también, en formarles, a las mujeres, tenemos un grupo, de mujeres, capacitadas, como líderes, comunitarias, hemos formado, escuelas, de las diferentes, comunidades, que son parte, de la organización, entonces, hemos, hemos estado, así, trabajando, de a poco, con jóvenes, con mujeres, y con los dirigentes, de las comunidades. Qué bonito, es que eso, es un camino, de una lucha, que se va construyendo, poquito a poquito, en estos años, de lucha, de organización, de defensa, de la casa común, de la cultura, de las tradiciones, cuáles son los logros, que ustedes, ya han alcanzado, en estos tiempos. yo creo que, un poco más, es ganar, en la parte, de la educación, nuestro idioma, nuestra alimentación, nuestra vestimenta, también, y también, concientizar, a muchos jóvenes, niños, a que sean, parte, de la educación, intercultural, cultural, porque, más antes, se veía, de que se estaba, desapareciendo, nuestro idioma, y somos, nosotras, las mujeres, desde nuestro hogar, desde la casa, quienes estamos, inculcando, estos valores, para que no se desaparezca, más que todo, la alimentación, la alimentación, que nace, también, desde el hogar, bastante, bastante, también, estamos, también, involucrándoles, a nuestros niños, desde la casa, en la parte, de la disciplina, disciplina, que es, que viene, para que no, luego, no se han cometido, errores, tan grandes, para la sociedad, entonces, esa, esa es la forma, de que hemos caminado, y que sentimos, que estamos, cada vez, avanzando, y ganando, ese tipo de espacios, con nuestros jóvenes. ¿Cuáles, cuáles son un poquito, las dificultades, y los desafíos, que ustedes tienen, en esta organización, de lucha, de defensa, de la vida, del territorio, cuáles son, los problemas, así, más difíciles, que ustedes, están enfrentando, para llevar adelante, este trabajo. En este momento, le podría decir, reina mucho, la inseguridad, y con todo, este trabajo, que vienen realizando, de parte, de estos grupos, que nada, tienen que ver, con la, con el buen vivir, es, es de que, esta, este distorsionamiento, en la familia, hay muchos problemas, intrafamiliares, hay muchos delitos, hay muchas violaciones, entonces, esta situación, complica, complica, a que, como dirigentes, también, podamos nosotros, estar en una comunidad, tranquilamente, al inmerso, de que, están, personas, extrañas, en las comunidades, ha hecho, de que exista, esta parte, de, de la dificultad, de que, muchas veces, son violadas, nuestras niñas, ahora mismo, tenemos, está en el ojo, público, no puedo mentirlo, de que, chinos, estaban, con nuestras niñas, y que, y que ya existen, niños chinos, aquí, en nuestra provincia, en nuestras comunidades, y eso es triste, verlos, porque, tratan, o sea, estamos volviendo, a lo, a lo antes, como usurpaban, a nuestras mujeres, ya, y ahora, es, esta forma, la nueva práctica, de que, de que, con su parte, de la economía, tratan de que, no pase nada, ya, eh, ahora, estos padres, de estas niñas, hacen de que, solamente reclamen, por pensiones alimenticias, y no ven más allá, el otro delito, que es por violación, porque son niñas, menores de edad, y esas son las dificultades, que nosotros, enfrentamos, y mucho más, como mujeres, en este caso, si una persona, se enferma, con esta parte, del trabajo, y que están, eh, trabajando, con materiales tóxicos, o les, sucede algo, en este tipo, de trabajos, el trabajo más grande, recae en las mujeres, ya no es lo mismo, nuestras chakras, ya es inseguridad, brilla mucho, esa inseguridad, en las, en las comunidades. Usted comentaba, un poco, también, el problema, de la sequía, en la Amazonía, y realmente, el río Napo, creo que es uno, que tiene, estas consecuencias, de la sequía, que afecta, toda la región, y como usted, compartía, no es, solo efecto, de la naturaleza, pero es también, responsabilidad, y de culpa, de la, de la destrucción, de la naturaleza, por parte, de tanta gente, de la minería, de hombres, y de, y de muchos, que están por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes, están enfrentando, este problema? Ay, qué duro que es, contestarle esta parte, de la pregunta, porque desde la organización, se nos hace, tan difícil, tan, tan duro, cuando, las comunidades, mujeres, hombres, niños, nos claman, por agua. Hemos tratado, de que desde la, municipalidad, del Cantón, hagan estos recorridos, a las comunidades, pero, ¿qué hacemos? ¿A qué nos enfrentamos? Nuestra, nuestra gente, necesita ahora, los tachos grandes, para tener, porque en las comunidades, claro que va el carro, de, a dejar agua, pero, ¿en qué recogen? Porque tienen sus ollitas, donde hacen la chicha, donde hacen, su comidita, y se lo llenan de agua, no tendrán más ollas, como para hacer alguna actividad, y no tienen para su aseo, no tienen para lavar su ropa, entonces, esa es la parte, la parte difícil ahora, porque no es una sola comunidad, son varias comunidades, entonces, complicado esta situación, compañero, para, para decirle, no sé, cómo nosotros tratamos de buscar alguna solución, porque, o el apoyo, o sea, queremos un apoyo para esta gente, para nuestras comunidades, y, y estamos en eso, como atadas de las manos, porque no sabemos cómo resolverlo. Claro, porque, como usted compartía, también no hay, así por parte del poder público, ningún interés, de ayudar, de colaborar, de solucionar el problema, las comunidades están un poco a merced de la suerte, de lo que viven cada día, y, claro, también esto, a veces crea situaciones difíciles, para llevar adelante toda esta organización, este trabajo, ¿no? ¿Cómo ir concluyendo un poco todo este compartir de esta experiencia que ustedes están viviendo ahí, en el Napo? ¿Qué palabras de esperanza usted nos deja así para, también para la organización, para tanta gente que cree que es posible a través de esa lucha, lograr algo bueno para todas estas comunidades? ¿Cuáles serían un poco las palabras de esperanza que usted nos deja así para animar a todos a continuar luchando? Bueno, yo les quisiera comentar de esta manera, decirles, cuidemos, cuidemos nuestra naturaleza, porque es nuestro supermercado, es nuestra salud, es nuestra educación, es nuestra vida. les digo en nuestro supermercado, porque de ahí, nos abastecemos para todo lado para la alimentación, nuestra salud, porque ustedes se darán cuenta, en la última situación que nos pasó con el COVID, eran las medicinas naturales, con las que nosotros nos podíamos defender. Digo para nuestra educación, porque desde ahí, sacaban nuestros padres, sus plátanos, sus yucas, sus limones, sus naranjas, todo tipo de frutas, para poder sustentar con la venta que realizaban, y con eso nos educaban. Y digo, no es para nuestra vida, porque es para nuestra vida, porque si hoy lo destruimos, mañana, ¿de qué gozarán nuestros hijos? Y llamarle a esa unidad, a todas las personas, a todas las organizaciones, a que podamos defender. Muy bien, muchísimas gracias, Fanny, por compartir con nosotros, en esta plataforma, toda esta lucha, que ustedes, como mujeres indígenas, están llevando adelante, en esta organización FOIN, para defender la vida, el territorio, la cultura, la educación, las tradiciones, la comida, y creo que es una señal, de que el reino de Dios, poquito a poquito, se va estableciendo también, en esta parte de la Amazonía, para que todos los pueblos, que ahí viven, puedan tener vida, y vida en abundancia, como nos ha prometido Jesucristo, a través del trabajo, del diálogo, de la lucha, de la defensa. Entonces, muchísimas gracias, por haber compartido, esta realidad, que ustedes están viviendo, para que así, juntos, podamos sumar, con otras fuerzas, para que esta lucha, de veras, pueda llegar, a un buen término, y que todos los pueblos, principalmente ustedes, el pueblo quichua, que pueda, de veras, vivir la vida, según la voluntad de Dios. Muchísimas gracias, Fanny, por haber compartido, con nosotros. Muchas gracias, hasta pronto, Dios lo bendiga. Gracias, y continuemos, en la lucha, a todos nuestros seguidores, de la plataforma, Sin Fronteras, punto media, es un gusto, estar compartiendo, con ustedes, estas experiencias, estas luchas, a partir de los territorios, de los pueblos indígenas, aquí, en el oriente, en la Amazonía, ecuatoriana, para que, de veras, esta lucha, lleve a todos, a construir, un mundo nuevo, un mundo de paz, de justicia, y de vida para todos. Continuemos, unidos, a través de las redes sociales, participando, en esta lucha. ¡Gracias!